El 17 de mayo del 2003, Sandra Palo, de 22 años, fue secuestrada por cuatro jóvenes mientras esperaba el autobús. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado con altos signos de violencia. Al día de hoy, este caso es considerado uno de los asesinatos más crueles de toda España. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Sandra Palo Bermúdez nació en el año 1981 en Madrid, España. Ella vivía en el barrio de Las Margaritas, dentro del municipio de Guetafe, junto a su madre María del Mar Bermúdez y su padre Francisco Palo. Sandra tenía dos hermanos, siendo ella la mayor. La niña, como le decían sus padres, tuvo una meningitis a corta edad y padecía una leve discapacidad intelectual, motivada por un accidente de tráfico. Con tan solo nueve años, salió despedida por el parabrisas del vehículo que conducía su padre. En el interior, viajaba junto a su hermana, que también salió volando del auto. De aquel fuerte golpe en la frente, le quedó una cicatriz a la altura de la ceja izquierda y el hundimiento del cráneo en esa parte. Sin embargo, las secuelas psíquicas apenas se apreciaban. Para su familia, ella era un ser muy especial. Para su madre, era una niña muy guapa, de gran corazón, con una gran sonrisa. Siempre estaba riéndose. Una persona muy abierta y encantadora, que se llevaba bien con todo el mundo. Sin embargo, cuando Sandra estaba en el colegio, ella tuvo muchos enfrentamientos debido a que su hija sufría de bullying. Llegaba con la mochila escupida o la manga de su uniforme rota. Para no escuchar los insultos de los demás, Sandra siempre traía consigo unos audífonos, para así escuchar cualquier tipo de música. La sociedad fue muy cruel con ella, resalta su madre. Según algunos vecinos, Sandra tenía mucha relación con los jóvenes del barrio, ya que ella era una joven muy querida, muy responsable y muy familiar. Disfrutaba de su tiempo libre entre amigos, pero también le gustaba acudir diariamente al taller ocupacional de Plaza de Castilla. Teniendo este contexto, ahora sí, vamos al día de los hechos. El 17 de mayo del 2003, la joven madrileña de 22 años de edad salió por la noche para tomar algo con unos amigos de su taller ocupacional. Taller al que asistía por el leve grado de discapacidad psíquica que tenía. Ese día, Sandra no quiso entretenerse hasta tarde, porque la mañana siguiente tenía que asistir a la comunión de uno de sus hermanos. De hecho, su madre le dijo que no llegara tarde por el compromiso que tenían al día siguiente. Así que, tras despedirse de su grupo, la joven escribió un mensaje a sus padres informándole que ya volvía a casa y que se encontraba en Plaza Elíptica para coger el bus. Mientras Sandra se encontró esperando el autobús junto a un amigo, también con discapacidad, se detuvo un auto en el que viajaban cuatro personas. Se trataba de Rafael García Fernández, alias El Rafita, quien iba en el asiento de atrás de un auto robado, donde conducía a su primo Malaguita. También iban en el coche Ramón y Ramoncín, otros dos con pinchas habituales, todos ellos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, delincuentes desde la niñez y con innumerables estancias en centros de menores, conocidos como la banda del chupete. Era la fiesta de San Isidro y habían planeado acercarse por la pradera, sin embargo, de camino, vieron caminando en el arsén a una pareja de jóvenes, por lo que Malaguita detuvo el coche junto a ellos y dijo, quiero enrollarme con esa, hablaba de Sandra. Seguido a eso, los metieron a ambos, a Sandra y su amigo, en el auto, a punta de navaja. Le dijeron que la iban a violar, Sandra suplicó y lloró. El chico estaba paralizado de terror. Después de pasearlos en el auto un rato, a él lo dejaron salir en un punto de la carretera de Toledo, y el pobre muchacho salió despavorido a avisar a alguien. El joven solo acertó a poner un mensaje bastante confuso a la madre de Sandra, diciéndole que Sandra había subido a un autobús y que ella iba para su casa de camino, pero que si no llegaba, que le mandara un mensaje avisándole. A la madre de Sandra le pareció extraño, aunque se sintió más tranquila ya que iba a su casa en autobús. Seguido, le llegó otro mensaje donde le decía que ya no hacía falta que le mandara un mensaje si llegaba a Sandra, pero que si llegaba, que lo llamara. Aquí fue cuando su madre comenzó a preocuparse. Paralelo a esto, los cuatro jóvenes se llevaron a Sandra a un descampado cercano a la plaza elíptica, junto a la nave de los rótulos Fraile. Allí la violaron Malaguita, Ramoncín y Ramón. Rafita no tenía ganas, pero se sujetó a Sandra mientras los otros consumaban la violación. La violaron repetidas veces. Según declararon posteriormente los acusados, esa tortura duró unos 45 minutos. Cuando al fin terminaron, ella trató de vestirse como pudo, para poder huir de ella. Sus agresores, sin embargo, no barajaron esa opción. Todos ellos tenían antecedentes y eran de sobra conocidos por los agentes locales, por lo que decidieron que la víctima no podía salir de allí con vida, para que así no pudiera denunciarles. Fue entonces cuando el único mayor de edad, el Malaguita, Francisco Javier Astor Galúque, se sentó ante el volante y atropelló a la joven, pero no una vez, sino al menos cinco veces. Pese a la brutalidad de tales actos, Sandra siguió con vida, pero agonizando. Aquí aprovecharon de ir en el auto a una gasolinera cercana y compraron gasolina. El gasolinero les preguntó y ellos contestaron que era por un amigo que se había quedado sin gasolina. El gasolinero hizo caso omiso y no llamó a la policía. Sandra aún movía los brazos, intentando levantarse. Cuando volvieron al descampado, la empaparon de gasolina. La prendieron en fuego y se largaron de allí en el auto robado. Con el resto de gasolina, prendieron en fuego al auto robado y lo arrojaron por un barranco. Después volvieron al barrio a pie. Mientras todo esto ocurría, los padres de Sandra, preocupados porque su hija no aparecía, fueron a poner la denuncia de su desaparición en una comisaría madrileña. Al día siguiente, esperaban que su hija volviese a tiempo para la celebración. Esa misma mañana, la familia acudió a la iglesia por la comunión del pequeño y a las doce y media regresaron al domicilio. Allí, les esperaba la policía para darle la terrible noticia. A las siete y cuarenta de la mañana, un camionero que se dirigía en dirección a Toledo, avistó un bulto en un camino perpendicular a la autopista a la altura del kilómetro 8200 en Leganés. Cuando se bajó y comprobó de qué se trataba, llamó inmediatamente a las autoridades. Había encontrado a una mujer muerta, calcinada y con evidentes signos de violencia. Era Sandra Palo. Según la autopsia, Sandra presentaba múltiples y graves lesiones, hemotórax bilateral, marcas de rodaduras neumáticas en la zona interior de los muslos, fractura de columna vertebral, carbonización de casi la totalidad de su cuerpo y una bolsa en la cabeza agrapada al cuello, con una agrapadora que fue encontrada unos metros adelante. Aquí fue que comenzó la lucha de María del Mar y Francisco, por descubrir la identidad de los asesinos de su hija. Fueron ellos mismos quienes días después, rastreando el descampado, encontraron varias pruebas. Entre ellas, una camiseta de color lila y un Walkman que portaban la víctima ese día. Voy a hacer su peor pesadilla, tanto para él como para los menores, afirmó la madre refiriéndose a los criminales días posteriores. Un mes después de la tragedia, agentes de la Policía Nacional detuvieron a los homicidas. El malaguita, de 18 años de edad, cabecilla de la banda, no dudó en echar la culpa a los tres menores. Sin embargo, los testimonios del Rafita y los denominados Ramones, echaron por tierra su declaración inicial, donde se autoeximía del crimen. Aquí la causa judicial se dividió en dos. Por un lado, la causa contra los tres adolescentes, que debido a la ley del menor, declararon ante el Juzgado de Menores Nº 5 de Madrid, en octubre del 2003. Y por otro lado, en lo referente al mayor de edad, el malaguita, cuyo juicio en la audiencia provisional se celebró en enero del 2005. Los cuatro implicados acumulaban hasta ese momento, más de 700 denuncias por diversos delitos de faltas, robos y vandalismos. Ambas vistas fueron de extrema dureza. Las testificaciones de los expertos en toxicología, medicina forense y policía científica sobrecogieron a los presentes. Pero más aún cuando los responsables de la muerte de Sandra explicaron cómo se produjo el asesinato. El Ministerio Fiscal, además, recalcó la alevosía y ensañamiento de los homicidas. Su muerte fue agónica y usaron los medios y las formas más atroces para acabar con su vida. Todos querían que desapareciera. De hecho, el Ministerio Público lo calificó como una de las muertes más desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrantes que existen. Por los hechos, los menores fueron condenados en febrero del 2005 como autores responsables de un delito de detención ilegal, tres de agresión sexual y uno de asesinato con las siguientes medidas. Ramón Santiago Jiménez Ramón y José Ramón Manzano Ramón Zin, ambos de 17 años, fueron sentenciados a ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada. Y Rafael García Fernández Rafita, de 14 años de edad, fue condenado solo a cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada. Los tres jóvenes aludieron que actuaron inducidos y manipulados por el malaguita. En cuanto al mayor de edad, la Audiencia Provisional de Madrid le sentenció a 64 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Sandra Palo. Sin embargo, hay que recordar que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena es de 30 años. De hecho, el malaguita es el único que sigue entre rejas. Mientras que los otros tres no solo se encontraban en libertad en el 2018, sino que no habían parado de cometer toda clase de delitos. En el caso de Rafita, una de sus últimas detenciones fue en febrero del 2018, cuando la madre de Sandra, María del Mar, se mostró rotunda comentando, cuando él salió del centro de menores, yo anuncié que iba a seguir delinquiendo, y no me estoy equivocando. A sus 29 años, el joven apenas cumplió cuatro años en un centro de internamiento para menores, y al pisar la calle, siguió delinquiendo. La reincidencia no solo era la opinión de una madre devastada por la muerte trágica de una hija, sino el criterio de unos peritos que ya se adelantaron a lo que vendría después. Se desarrolló en un ambiente delictivo carente de normas, ya que tenía construcciones rigidas de pensamiento en lo que la violencia y los hechos delictivos son valorados como atributos de poder y masculinidad, sostenía el informe pericial. Con más de una treintena de antecedentes a su espalda, Rafael ha cometido robo de vehículos, usurpación de vivienda, daños y delito contra la seguridad vial y contra la autoridad, e incluso pertenecía a grupos criminales. Ha estado dos veces en prisión, y desde el 2011 se encontraba en busca y captura por pertenecer a una banda que se dedicaba al robo y despiece de vehículos en la cañada real galeana de Madrid. Aunque el mes de febrero del 2018 fue detenido, el juez lo puso en libertad poco después. En cuanto a Ramón Singh, tampoco ha perdido el tiempo desde que salió del centro de menores. Se le imputan delitos por robo con fuerza. Los informes de instituciones penitenciarias describieron su dureza emocional, conducta social, modo de relacionarse basado en la fuerza física con agresiones a la madre, con la que tiene pésima relación. Pese a dicha documentación, su puesta en libertad siguió su curso. Tras la muerte de Sandra Palo, la madre María del Mar Bermúdez emprendió una lucha por lograr la modificación penal de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores. Su batalla la llevó hasta Estrasburgo, junto a su esposo, para solicitar el endurecimiento de las penas a los menores a nivel europeo. En el año 2008 solicitó ante el Parlamento Europeo que los menores que hubieran cometido delitos muy graves pasaran a la cárcel al cumplir los 18 años, una cuestión que entonces fue admitida a trámite por el Parlamento Europeo. Durante su visita, los padres de Sandra Palo estuvieron acompañados por el exministro Jaime Mayor Oreja y por el ex consejero madrileño Alfredo Prada. Los padres de la joven fallecida organizaron numerosas manifestaciones para reclamar estas medidas y organizaron una recogida de firmas para instar estos cambios legislativos. De hecho, llegaron a entregar más de un millón de firmas ante el Congreso. Además, pusieron en marcha en el 2004 la asociación Sandra Palo, a través de la cual se depersonan en numerosos casos judiciales. Luego de una lucha bastante larga, no tuvieron respuesta alguna sino hasta en septiembre del 2012, cuando hubo un anuncio del gobierno de modificar el código penal para incluir la prisión permanente revisables para los casos de homicidios terroristas, asesinatos con víctimas menores de 16 años, asesinatos subsiguientes a agresiones sexuales o cuando las víctimas sean descapacitadas, tal y como vino solicitando la asociación de Sandra desde hace nueve largos años y para la que ha recogido más de un millón doscientas mil firmas. Sin embargo, los miembros de la asociación se sintieron decepcionados porque no se incluyó en esa reforma cambios en la ley del menor, a lo que el ministro de justicia se comprometió para endurecer las penas a los autores menores de asesinatos que hoy en día son inimputables si tienen menos de 14 años, donde como asociación pidieron rebajar la ley penal a los 12. Las peticiones de cambio que las familiares de Sandra Palo solicitaban eran, en primer lugar, mayor presencia de las víctimas y afectados por el delito en el procedimiento penal de menores a través de la acusación particular. En segundo lugar, que la edad penal descendiera desde los 18 años, a los 16. En tercer lugar, un endurecimiento de las sanciones para delitos graves. En cuarto y último lugar, que los menores de edad condenados a medida de internamiento por delitos pudieran ingresar en prisión al cumplir los 18 años. Aunque para todos los familiares como otras personas sintieron la ineficiencia de la ley en el asesinato de Sandra por el poco tiempo que tuvieron tres de los acusados en su condena, es necesario recordar que la ley se aplicó con eficacia en el momento que sucedió la tragedia. Los hechos fueron juzgados en menos de cinco meses y se impusieron las sanciones más altas previstas en la ley penal del menor a los culpables. Viniéndonos un poco a la actualidad, en enero del 2019 se inauguró un monumento en memoria de Sandra Palo y desde entonces los actos vandálicos se han sucedido. Primero arrojando pintura sobre el monolito, solo 48 horas después de su inauguración, y después siendo arrancadas las dos placas con la imagen de Sandra Palo, tres semanas después. En febrero de ese mismo año, la placa fue nuevamente arrancada y arrojada a la basura, una situación que provocó que muchos vecinos se movilizaran y pidieran ayuda al ayuntamiento, o en su defecto que se diera a una plaza o espacio público el nombre de Sandra Palo, para evitar la comisión de estos actos vandálicos. Ahora, como última actualización, el pasado mes de junio el Rafita fue detenido nuevamente, a sus 32 años, en el marco de la operación Cerbero Hostelero, contra una banda organizada que operaban especialmente en locales de hostelerías de Madrid y que estaba liderada por él. La policía estima, al menos en más de una veintena, los delitos que se le atribuyen a Rafael García Fernández, alguno de ellos cuando estaba en libertad vigilada. La mayoría han sido por robo de vehículos, usurpación de vivienda, daños y delito contra la seguridad vial. Mientras tanto, por otra parte, María del Mar comenta que cada día extraña más a su hija, y se emociona solo recordándola, y aunque sabe que algún día se reunirá con ella, solo le pide, esté donde esté, que le envíe todas las fuerzas del mundo para seguir adelante, para seguir luchando. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier recomendación para un futuro caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo están, y darle like. Con eso me ayudarían bastante. Aquí les dejo dos videos recomendados y mi segundo canal de casos por si no lo conocen. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.